Es V2Z a.k.a. Jim Malone, es el Abel como George Stone, y que los man es Elliot Ness, los introcables. Ven, te invito a un día como el mío, música, mujeres, más trabajo y Ven, te invito a un día como el mío, música, mujeres, más trabajo y Viernes por la mañana me despierto con pocas ganas, el televisor prendido, toda la noche fue un fastidio El olor a cigarrillo impregnado en mis dedos, en ella pienso y digo mierda Voy al estudio y pongo música en lo alto, para darme un baño, despabilarme, orearme, para ir a trabajar Parto caminando con el top a mi lado, primera parada, casa de mi madre, donde mi perro se le cuidado Nueve en punto en la oficina, resolver problemas, mirar nenas, números y no minas Aguantar a gente que abusa del poder, chismes, exorciones, abuso de los jefes Aunque mal suena, pero espero con ansias que den las 6 pm, pa' llegar al estudio y darme un bomb, sentirme mejor 6.30 estoy en casa, admirando a la vecina, desde el tercer piso en mi cocina Me llama el vice, también el Abel, Mayday, Mayday, 23.12 es nuestro destino Creación de raps, messenger y conectar más chicas, no me preocupo un soborrito, solo en vivo es cuando grito Vuelve mi pensamiento justo a ti, mujer de doble vida, has quedado en el olvido Pero sigues aquí, en un día como el mío, rodeado de mi familia, amigos, trabajo De esto estoy saturado, una de la madrugada aprovechando el ambiente nocturno Siento cansancio, pero es mi vida diario, en un día como el mío En un día como el mío Ven si invito a un día como el mío Cómo el abro los ojos y mi primer gesto es de enojo Porque mi reloj despertador me despojo De un profundo sueño para cumplir con mi trabajo Después de un baño, directo a esta y sin atajo Antes preparo un tema de mi reproductor que me provoque un paro Y subo el volumen con descaro Camino hacia la avenida y alguna seña de paro Enseguida el transporte me declaró como uno más de su tripulación El tráfico me provoca tensión Hay suspensión del servicio que proporciona el metro Y pa' colmo es para mi dirección Así el estrés hace su aparición y embuche Lo malo es que se escabulle y fluye En contra de las personas que en mi trabajo contribuyen Mi jefe pretende que lo apabulle Si no calma su aúlle, oye, no me moleste Solo basta una vez Para entender lo que debo de hacer crees Que soy estúpido, no seas engreído Pero me veo interrumpido Porque por fin la hora de salida es Pero hoy es lunes, principio De lo que me deparará después Lo mismo una y otra vez, sí Lo mismo una y otra jodida puta vez Lo siento cables Andando, merodeando en las calles Ven, te invito a un día como el mío Música, mujeres, box, trabajo Ven, te invito a un día como el mío Música, mujeres, box, trabajo Ven, te invito a un día como el mío Música, mujeres, box, trabajo Ven, te invito a un día como el mío Ven, te invito a un día como el mío Música, mujeres, box, trabajo ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum!